Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Tecnología y Negocios. Mi nombre es Martín Trelles y el día de hoy estamos muy felices porque estamos celebrando el día de la amistad, el día del amor. Así que para todos los amigos que nos están sintonizando, mis grandes amigos de AGE, a Carlitos, Nati, a Moraima, a todos, Karina, a todos ellos que están en estos momentos sintonizándonos, al gran Harry que está ahí también conectado, a todos ellos un saludo enorme a mis amigos de todos los grupos que nos están siguiendo siempre en la sintonía de Tecnología y Negocios. Estamos llegando por señal abierta 18.8 Cable Más 706, Wintveca SIA 30, Cable Visión Lima Este, 48.2 Cable Perú 39.1. Día de la amistad, día de boleros, día de música, donde te encuentres, disfrútalo al máximo. Aquí en Tecnología y Negocios también nos damos un tiempo para esto y es todo el equipo de producción que nos está acompañando en este set, también para todos ustedes chicos que están acá celebrando el día de la amistad al máximo. Hoy día vamos a hablar de temas muy interesantes, muy interesantes porque el empoderamiento femenino resulta ser un tema que hoy no lo vamos a agotar, pero estoy seguro que los voy a dejar con mucha curiosidad porque 2.400 millones de mujeres en el mundo no tienen los mismos derechos económicos que los hombres. Datos que me acaba de llegar de producción, en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, Pekín, se instauró el concepto de emprendimiento femenino. La educación financiera también es un tema importante. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Será el tema del día de hoy. Y facturan porque es verdad. Las microempresarias están en estos momentos facturando en un 57% mucho más que los hombres. Así que la canción de Shakira no es una utopía. Para hablar de estos temas y muchos más estamos con una extraordinaria invitada, que es Samantha Zipan, que ya está aquí en el estudio. Samantha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, desearte el día de hoy un feliz día de la amistad, tanto a ti como a tu equipo y a los seguidores de Fuego TV. Yo estoy siguiendo tu programa porque tú tienes un programa súper que se llama Sammy Magazine. Cuéntame un poquito sobre lo que has estado haciendo en estos últimos años, meses, porque sé que estás contribuyendo con el emprendimiento o el empoderamiento femenino. Sí, Martín. Efectivamente, Sammy Magazine ya tiene muchos años. Tenemos 12 años en el mercado, de los cuales 5 son con Sammy, donde ayudamos a los emprendedores, varones y damas, por supuesto, a salir de casa y a poder contribuir a restituir realmente el país de lo que venimos ahorita con tan colapsados. Toda la coyuntura política y la pandemia que hemos tenido que dejar muchas empresas, hemos tenido que dejar trabajos, pero ahora nos estamos reactivando. Yo estoy leyendo unos datos que acabo de recibir. Uno de ellos, por ejemplo, el Instituto Peruana de Economía dice que la brecha laboral entre hombres y mujeres se ha incrementado. Sé que tú estás formando una asociación. Dime qué hacer desde tu perspectiva para reducir esa brecha. Ok, mira, el tema aquí es cultural. Tenemos que empezar por el país porque es cultural. Todavía los peruanos y los países de la región todavía existe muchísimo machismo. Entonces prefieren que las mujeres se queden en casa cocinando que laborando, ayudando al esposo, ayudando a la familia, que la mujer es el eje de la familia. Pero yo en estos años, en pleno siglo XXI, eso ha avanzado muchísimo. Pero todavía nos cuesta, todavía nos cuesta a las mujeres entender que somos valiosas, mujeres que tenemos que desde casa, cuidando a los niños, haciendo alfajores, haciendo tejidos, lo que fuere, pero ayudándonos. ¿Por qué? No solamente por ayudar a la familia económicamente, sino también por ayudarnos nosotros mismos. La autoestima y poder elaborar algo con nuestras manos nos va a hacer sentir fabulosas. Como lo digo yo, cuando uno prepara un poste y de ahí lo puede vender y ganar un dinerito para uno mismo, no tener que estirar la mano al compañero. Porque yo creo que esa es parte de la sociedad. Si bien es cierto, somos mujeres que llevamos un hogar, somos las mejores administradoras en un hogar. ¿Por qué no hacerlo para nosotras mismas? A mí me preocupa mucho, y yo sé que vas a compartir esto conmigo, pero según las cifras de INEI, hay 900 mil mujeres que ni trabajan ni estudian. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer a partir de ahora para salirnos de los negocios tradicionales y preparar a esa masa laboral para que impacten los hogares? Mira, la verdad que el 80% de las peruanas somos independientes. Solo el 80% y ese 20% es el número que tú estás diciendo en ese momento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero, creérnoslo a nosotros mismos, porque nosotras mismas somos el tabú. Nosotras mismas nos ponemos un paralel y decimos no podemos. Es válido quedarse en casa, ser ama de casa, es válido no querer salir a trabajar por cuidar a la familia. Pero también chicas jóvenes que pueden y deben, porque el mundo viene muy convulsionado. En ese momento lo estamos viendo en otros países, lo estamos viendo en nuestro país. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es, Martín, capacitarnos para poder saber lo que queremos hacer y de ahí decidir si vamos a emprender o vamos a trabajar siendo dependientes en el lugar que ustedes decidan. Pero la idea es capacitarse y hacerlo. ¿Vamos a patinar? Sí, definitivamente vamos a patinar, no nos va a salir bien, pero tenemos que volver a levantarnos y volver a hacer. Eso es lo primero que tenemos que hacer todas las mujeres, creer en nosotras mismas para poder salir adelante. Y de ahí, cuando nosotros lo hagamos y lo tengamos bien mapeado como personas, el hombre de lado y en general va a decir, esta mujer sí puede, vamos a apoyarla. Como te digo, tú mismo has dicho, hay una brecha muy grande, pero en cierta forma la culpa la tenemos nosotros, las mujeres. Y ahí quería llegar. Hay una canción que se ha viralizado. Tú sabes muy bien a cuál me refiero. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. ¿Crees tú que esto se va a dar? Porque revisando cifras, las microempresarias en estos momentos están facturando 57% más que los hombres. Así que no es una utopía lo que estamos diciendo. Así es. Yo creo que la canción de Shakira le ha llegado a todos, ¿no? Tanto a los varones de 6 como a un poco y a las mujeres nos empoderamos quizás un poco más. Sí, las mujeres lloramos, es verdad, y muchísimo. Las mujeres facturamos todavía, no la cantidad que quisiéramos, pero facturamos. ¿Pero por qué lloramos? Porque tenemos que salir adelante y nos cuesta, porque por ahí nos hacen el bullying y no podemos. Pero tenemos que dejar el llanto en costado y salir adelante. Ahora, como tú dices, el 50% es importante en nuestro país, el tema de la facturación al lado de un varón, ¿no? Pero no tenemos todavía la capacidad de que nuestros productos puedan salir al mercado por un tema de bullying, de machismo, de discriminación, de género. Entonces, ahí es donde todavía no podemos llegar a facturar como quisiéramos. Y, claro, tú has mencionado algo importante, las competencias que hay que tener. Según The World Economic Forum, son las competencias que tienen que ver con el pensamiento crítico, con la innovación, con la resiliencia. Yo sé que tú estás formando una asociación de emprendedores. Cuéntanos, por favor, a las cámaras de tecnología y negocios, ¿de qué trata esto? Sí, bueno, como les dije al principio, Sammy ya tiene varios años en esto, ayudando a los emprendedores, tanto damas como varones. Pero este año, el 2023, viene un poco de cambios. Hemos hecho algunos cambios en el magazine también, ¿no? Para beneficio de las personas que nos ven, nos siguen. Pero este 2023 estamos haciendo una asociación, una asociación que no solamente es apoyarlos con la capacitación o apoyarlos con una entrevista, es hacer todo un círculo. Las personas que estén en nuestra asociación, no les puedo decir que tenga costo porque sería mentirles, pero sí va a ser un tema de acompañamiento y posicionamiento. La persona que esté en la asociación que se llama Business Empowerment Group, ¿no? Que lo tengo con Verónica Rivas, mi socia. Ya está, ahorita ya está a puertas de lanzarse. Vamos a hacer un gran lanzamiento, que esperemos que estés con nosotros, Martín, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a entrevistarlos, vamos a darles capacitación, los vamos a posicionar en el mercado peruano, no solamente en el IMA. Vamos a hacer rueda de negocios, vamos a llevarlos a diferentes lugares donde puedan hacer sus ventas. Porque lo que necesita ahora el emprendedor ya no es tantas capacitaciones, ya no es tanta quizás entrevista. Lo que necesita es vender. Varones y mujeres necesitan vender para reactivar la economía del país y la economía propia. Algo fundamental que ha mencionado, el tema de ventas, el tema de las ventas. Ahora, tú estás dando un gran paso. ¿En este evento pueden participar varones también? Por supuesto. Yo te cuento algo, una anécdota. Cuando yo hice el programa Samy, porque todo el mundo le dice Samy, claro, se llama así, pero el programa se llama Sé Arriesgada Mujer Independiente. Muchísimos varones me decían, ¿por qué nos has excluido? Y yo decía, ¿dónde le pongo la H de hombre? No había forma, ya estaba creado porque está patentado el Samy. Por supuesto, pero no, tenemos muchísimos emprendedores, muchísimos especialistas que tengo que agradecerles porque son los que nos dan el soporte. Al programa Samy escribe mucha gente preguntando cosas. Y por supuesto, Samantha Sipan no sabe todo. Entonces, es donde yo llamo especialistas y ahí hay también muchos caballeros que nos apoyan para dar las conclusiones para cada quien. Samantha, háblanos de ti un poco. Háblanos de tu trayectoria, de lo que has estado trabajando. ¿No es de un momento a otro que has aparecido en los medios? ¿Tus aspiraciones en los próximos meses y en este año, por supuesto? Claro, bueno. Las aspiraciones creo que todavía no las dejo de tener. El cuaderno donde yo apunto sigue, sigue la lista, sigue avanzando, tengo muchos planes. No, pero el central de este año es seguir posicionando Samy Magazine y avanzar con la asociación. Esa es la meta con la que debo concluir el 2023. Una asociación para que vayan muchos emprendedores a estar con los empresarios también. Ah, y bueno, les quiero contar, te quiero contar, Martín. A ver, cuéntanos, por favor. En agosto, todavía no tenemos la fecha, traemos a un súper, súper top de Buenos Aires, de Argentina, para darle unas charlas TED. Ya te vamos a estar invitando para que invites a tus amigos también, por supuesto, del programa y puedan nutrirse con los que nos va a comentar este invitado que viene en agosto. Ya, bueno, los meses pasan volando, así que esperen en redes donde lo van a poder ubicar junto con Samy. Así que ya saben, prepárense para este gran evento. Y yo quiero seguir conversando contigo porque no solamente el empoderamiento femenino libera a las mujeres. Creo que la más grande revolución que se puede dar es una mujer empresaria. Pero yo tengo un estudio y me he quedado bastante preocupado. Un estudio que ya tiene algunos años donde, mira lo contradictorio, las mujeres empresarias son las que sufren más la violencia femenina en casa. Yo, bueno, según la premisa de este estudio es que tal vez se pueda deber a ese empoderamiento, ese éxito alcanzado por las mujeres. No quiero a lo mejor incidir en este punto, pero ¿qué podemos hacer desde el emprendimiento para atenuar ese impacto tan preocupante? Mire Martín, yo voy a dar un ejemplo muy claro, no voy a decir nombres, pero una mujer top de una empresa muy grande del país es una top, una troma en la empresa, una de las más grandes, pero sin embargo sufre de violencia familiar. Ella cuando llega a su oficina está súper empoderada. Cuando llega en la casa es, como le digo yo, un ratoncito. Todavía no ha sabido dividir o no ha sabido entender lo valiosa que puede ser ella. Entonces nosotros desde casa, desde niñas, primero que desde niñas, las mamás le decimos a los hijos, tú eres mi príncipe, tú eres el rey, tú eres... Es válido porque uno de los hijos les habla con amor, pero a ese hijo que sea el rey hay que enseñarle a empoderarse. Y esa niña que uno le dice, la princesa, tú no puedes hacer esto por tal cosa. No, señores. La princesa tiene que aprender desde niña a ser valiosa, a no permitir nada de nada, porque ella es única. Yo te cuento algo y siempre lo comento. Mi papá, que bueno ya no está en este mundo, siempre me decía, tú no le permitas a nadie, mejor dicho en este caso a los hombres, no le permitas a ningún hombre que te pegue un botón. Esa era la frase, que te pegue un botón. Yo al principio de chica no entendía, pero con los años uno entiende. Voy creciendo y vas entendiendo que no te peguen ni un botón. Entonces la verdad es que lo que tenemos que hacer es empoderarnos, creernos, como dije al principio, creer en nosotras mismas y salir adelante. Y si no nos damos cuenta, siempre tenemos a alguien al lado, a la mamá, a la familia, a la tía, a la amiga, que a veces decimos, no, no entiende, mentira, así no es. Sí, tenemos que entender que realmente tenemos que potenciarnos nosotros para seguir creciendo. Nos quedan dos minutos. Este bloque se ha ido muy rápido. Guau, no tenemos acá para más conversar. Y ya me están haciendo señas ahí en el estudio, pero yo creo que esto merece una segunda parte. ¿Qué te parece? Cuando guste, es invitadísimo. Y por supuesto también te tengo que llevar al programa de Sammy para que les cuentes a los amigos lo que tú haces. Yo quisiera cerrar este bloque con un mensaje, un mensaje para todas las mujeres que están escuchando, pero también los caballeros. Porque todos necesitamos en estos momentos tener una esperanza, un propósito. ¿Cómo logramos, Samantha, ir cerrando esas brechas? ¿Cómo logramos darle a las personas esa confianza para aprender en un entorno tan tenso como el que vivimos? Sí, definitivamente ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país, muy difíciles. Pero yo creo que eso viene de casa. Entender que el gobierno no va a cambiar muchas cosas. Que nuestro país quizás va a ir disminuyéndose por el entorno político que tenemos. Pero si nosotros no decidimos avanzar, no lo va a hacer nadie. No va a venir un nuevo gobierno y te va a decir, aquí tengo para la comida, aquí tengo para tal cosa. No, señores. Así no funciona. Y ustedes mejor que nadie lo saben. Cada quien trabaja para seguir adelante. Entonces, esta brecha tiene que ir cerrándose. No para nosotros, sino para las nuevas generaciones. Fue la voz y presencia de Samantha Zipan, quien hoy día nos ha dicho que además de bombones y flores, un capital semilla para invertir y para seguir emprendiendo. ¿Qué te parece? ¿Cerramos? Perfecto. Sí, perfecto. Me encanta. Vámonos a una pausa comercial y regresamos en Tecnología y Negocios. Mi nombre es Martín Trade. Volvemos. Hola, yo soy Majo y estas tardes van a ser divertidas porque nos vamos a ver de lunes a viernes a las 3 en punto. Aquí en Free Music. Solo por Fuego TV, enciende tu vida.